Como va la barca de oro? Y Dios. Adiós. 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 Al puerto donde se haya. Algo más movido, mejor. Agua. Cántate una comida. Ella quiere que le cante la barca de oro. Ah, la barca de oro. Adiós, mujer. Adiós. Adiós, para siempre, adiós. No volverán tus ojos a mirarme, ni tus oídos escucharán mi canto. Los mares con mi llanto, adiós, mujer, adiós para siempre, adiós.